Yo que ya no tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esta noche con tan solo una mirada Tú me dejaste ahí enredado con un beso y tu salve de convención Yo no necesito una mansión, cada día de un niño Yo solo te quiero a ti, todas todas las naciones son Solo un niño, no tengo más que ver yo Contigo, amigo, de tu voz te cae el amor Contigo, amigo, baila a ti y me mataste Yo siempre te quiero como yo Mami, hazlo por mí que yo ya lo encuentro Pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo no te quiero como yo Me hice tu maquillote, pero todo por mí, por mí Y tú y yo, con tu corazón Me quiero con tu corazón, la mano Y tú y yo, con tu corazón Me rique con tu corazón Yo no necesito un amor Si eres un cabello de aluminio Yo solo te quiero a ti Con toda la arena de sol Y solo conmigo No tengo más que ver Dile, dile De tu momento y el amor Dile, dile Dile, dile Dile, dile 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 Yo no necesito un amor Si eres un cabello de aluminio Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena de sol Y solo conmigo No tengo más que ver Dile, dile Dile, dile 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 Dile